Un, dos, tres, cuatro, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, B, W, X, Y, I, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, I, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, I, Z Amparita, pequeñas manos trabajando por la inclusión.